hoy en la columna de la cultura del payaso para radio la curva vamos a hablarle de un tema muy interesante la lex opia se trata de lo siguiente una de las características del ser humano entre otras tantas es la de expresar sus reclamos o necesidades mediante manifestaciones tanto en privado como públicas dentro de este último grupo las públicas la variedad y características de las solicitudes son sumamente amplias y abarcan un enorme espectro social mujeres y hombres a veces en solitario y otras en conjunto nos han dejado a través de la historia una cantidad de peticiones por sus derechos y necesidades quizás sea el pueblo romano uno de los asentamientos más antiguos en donde poder rastrear las primeras manifestaciones sociales en forma de reclamo o petición y dentro de este asunto les traigo el recuerdo lo que se cree haya sido el primer reclamo femenino que la historia registra de qué se trata les cuento en el año 215 antes de cristo el pueblo romano padecía una crisis económica muy profunda debido a su participación en la llamada segunda guerra pública recordemos que estas guerras las públicas fueron tres y enfrentaron a roma y cártago entre los años 264 y 146 antes de cristo llegamos la situación entonces del pueblo era agobiante y el gobierno temía por la sublevación de las masas en esas circunstancias el senado romano decide crear y una ley llamada leix opia ley esta que se creaba para limitar la ostentación de riquezas entre sus habitantes es así que suponía limitar el uso de carruajes de dos o cuatro caballos las 20 las vestimentas de colores llamativos joyas y demás manifestaciones de riqueza dato curioso esta ley exceptuaba a los oficios religiosos bien la cuestión es que en el año 195 antes de cristo dos magistrados romanos marco fundanio y lucio valerio propusieron su derogación ya que la situación social y económica había cambiado por completo pensemos que roma había salido victoriosa de la guerra y los generales habían regresado a su pueblo con las riquezas obtenidas de sus derrotados es así que un grupo de mujeres romanas decidieron salir a las calles para mostrar su rechazo a la lex opia y reclamar que les fuera devuelto el derecho y la capacidad de poder ostentar en público los lujos y las joyas derivadas de los triunfos militares este escándalo hizo que el tema fuera discutido en el senado finalmente y después de largas y acaloradas discusiones la ley opia fue derogada y las mujeres pudieron de este modo volver a exhibir sus joyas y riquezas en público es entonces esta la primera manifestación o reclamo que tenga la historia siendo partícipes de forma exclusiva las mujeres hablamos no se olviden del año 195 antes de cristo por supuesto que la historia tomaría nota de muchísimos logros de mayor importancia logrados a través de reclamos y peticiones algunos de forma pacífica y otros no tanto pero eso ya serían otras historias que contar